Un total de 310 millones de bolívares es el presupuesto destinado para la realización de un elevado en la Redoma de los Pájaros, el distribuidor en la avenida intercomunal Jorge Rodríguez a la altura del sector Molorca y dos puentes paralelos que tendrán la función de evitar nodos de congestión en destinados puntos del eje metropolitano. De esta dimensión que he mencionado, estamos hablando de que el tiempo de ahorro puede ser hasta de una hora cuando tengamos este elevado completamente operando y se acabarán las colas, se acabarán las colas. Por aquí pasan a diario más de 108 mil vehículos y nosotros hemos hecho un diseño de obra que permite que... Por otra parte, el ministro El Trudy anunció que a partir de hoy entró en funcionamiento un sistema de transporte para la zona norte con una flota de 102 autobuses que cubrirán las rutas de Barcelona-Puerto de la Cruz y San Diego-Barcelona. Yo quiero complementar algo, para mí esto es maravilloso. Nosotros vamos a tener los autobuses con una ruta especial propia para los autobuses. En las vías principales, tanto en la de Gimiro-Gabaldón como en la Jorge-Rodríguez, nosotros vamos a habilitar una tercera vía, que va a ser la ruta de los autobuses. Lo que es el hombrillo, tradicionalmente, nosotros lo vamos a convertir en una vía para que sea la vía exclusiva. El representante de la cartera de transporte indicó que las cuatro obras de soluciones viales estarán listas antes de que finalice el año 2014. Desde Barcelona, reportó para ustedes, María José Vargas.